Conoce el Hotel Ibis de Irún con 76 habitaciones renovadas que harán que tu estancia sea inolvidable. Tenemos restaurante y cafetería también para los no alojados. El personal más amable está en el Ibis de Irún con sala de reuniones y wifi. Hotel Ibis, habitaciones desde 61 euros. Reserva la tuya en nuestra web o teléfono. Hotel Ibis, en Avenida Lechumborro 77, Gora San Marcial. Nos encontramos con Cristina, ella es la cantinera de San Miguel. Cristina Soriona, que lo primero. Muchas gracias. Me imagino que en estas dos o tres semanas desde que fuiste elegida, pues habrás vivido muchísimos momentos ya bonitos, ¿no? Sí, la verdad es que está siendo todo muy especial. Todos los días hay algo que hacer y el simple hecho de pequeños detalles que comprar y eso es muy bonito. Todo empieza el día que eres elegida. ¿Cómo recuerdas ese primer día, el día cero desde que empiezas a ser cantinera? Para mí fue una noche súper especial. La verdad es que el día de la elección es un día muy bonito, porque al final es el día en el que te cambia todo y fue un día muy bonito. El día de la elección estaba yo, no quería estar en casa. Yo dije que quería estar con las amigas, con la familia, porque en caso de salir o no salir, yo lo iba a celebrar igual y quería estar tranquila. Estuve muy tranquila durante todo el día. La verdad es que la gente me ponía más nerviosa preguntándome, ¿y no estás nerviosa? Y yo, no, la verdad es que estoy tranquila. Pero ya cuando se acercaba el momento de la votación y eso, ya ahí sí que me puse muy nerviosa. Y nada, luego a las 9 y cuarto o así, mi padre nos llamó, nos dijo que estaba en la segunda vuelta, que en San Miguel las tres más votadas van a una urna y que estábamos dentro y que se bajaba a casa, pues por si acaso. Y nada, nos fuimos a casa rápidamente y ahí estuvimos esperando, que la verdad se me hizo muy larga la espera. Y nada, pasaban los minutos, yo ya veía que no venían, que no venían y mi padre, bueno, pues nada, si no es este año, lo volvemos a intentar el año que viene y ya está. Y ya justo yo decía, bueno, pues vámonos a quedar con la familia, porque había pinchopote en el barrio y yo, pues nos vamos con la familia y los amigos y ya está, y no pasa nada. Y justo en ese momento, llamaron al timbre. A mí me gustó mucho porque era un momento que ya no me lo esperaba, ya pensaba que este año no. Y el no estar esperando ya porque pensaba que este año ya no era, fue muy bonito. Suena el timbre, aparece el capitán y te hace la pregunta de rigor. Eso es, sí, sonó el timbre, todas las miradas fueron hacia mí, recuerdo ese momento muy bien. Y sí, fui yo a abrir la puerta, me decían, Cristina, vete tú, que tienes que ir tú. Y yo era como que me bloqueé, pero al final fui hacia la puerta, abrí la puerta y vi a Paco el capitán y me puse a llorar. Sí, fue muy emocionante. Es un día mágico además en el que luego la casa se te llena de gente, ¿no? Empiezan a venir amigos, familiares. Sí, la verdad es que sí, se llenó la casa en cuestión de segundos. Yo no sabía ni dónde se metía la gente porque es que estaban por todas las habitaciones, el salón, el balcón, todo. Yo creo que nunca ha habido tanta gente en mi casa y eso, desde familiares, amigos, conocidos, gente del barrio, los mandos de la compañía, por supuesto, y fue muy, muy bonito. Y luego ya empiezan los preparativos. Ya imagino que habrás hecho prueba de traje, prueba de moño. ¿Cómo ha ido este primer preparativo, estos primeros preparativos? Sí, mi elección fue un viernes y yo ese fin de semana me lo tomé un poco de relax, por así decirlo, de asimilar todo un poco. Y ya el lunes ya me puse con todo, llamé a Consuelo para el traje y a Nerea para las botas. Y ya esa misma tarde del lunes ya fui a Casa de Consuelo a probarme el traje. Y la verdad es que fue espectacular. Me puse, ya me puso los pololos, la falda y sí impresionada, pero ya en el momento que me puso el delantal ya con el terciopelo negro, yo todo el rato estaba tocándolo y ya la guerrera, por supuesto, que fue impresionante. Y luego ya la prueba de moño y chapela la tuve ayer justo y eso sí que me impactó mucho. Porque nunca me he puesto chapela y la verdad es que es muy bonito. Es cuando te empiezas a creer ya que eres cantinera, ¿verdad? Eso es, sí, yo creo que ya con la chapela y el moño te ves cara de cantinera, más que con el traje, que también me emocionó mucho, pero la chapela y el moño impresiona, impresiona mucho. Es una época en la que se vuelca efectivamente amigos, familia y te llegan muchísimos regalos. No sé si has recibido alguno especial, que te haya hecho especial ilusión. Yo creo que al final todos los regalos son especiales. Desde quien te lo regala hasta con el sentimiento que lo hacen, todos son especiales. Yo no puedo elegir ninguno por ese motivo, pero todos son especiales. Mira, poco se acercan los días. Me imagino que ya empezarás a distribuir a los chicos de la casa para ponerlos en los ensayos, para ponerlos el día también del alarde. Sí, la verdad es que sí, ya estamos organizando ahí un poco los acompañantes porque al final tengo familia grande y tanto yo quiero sacar a todos como ellos quieren salir conmigo. Y al final eso, ya estamos ahí distribuyendo y mi padre irá siempre a mi lado y luego pues irán rotando mis tíos y mis primos. Te quedan días bonitos, sobre todo yo creo que uno muy especial es ese ensayo en parado que hacéis en la plaza de San Miguel, que es precisamente cuando te regalan la banda y la barrica, la compañía te la regala a ti. ¿Cómo te esperas ese primer momento, ese primer contacto con tu barrio? Pues me lo estoy imaginando, ahora que se mete junio me lo estoy imaginando ya y ahí ya me estoy poniendo nerviosa porque me gusta mucho ese ensayo. Al final yo no desfilo con la compañía, igual me hacen dar algunos pequeños pasos, pero no es el simple hecho ya de desfilar como cantinera, pero el que te presenten al barrio, te regalen la barrica y la banda es muy bonito. Y luego además vais a la residencia de ancianos ese mismo día, sacáis a una cantinera veterana y también es bonito, ¿no? Esa vuelta que dais a Cáser siempre tiene ese punto emotivo. Sí, la verdad es que sí, al final sacar a una persona mayor de cantinera yo creo que tienen la misma ilusión o más que nosotras y es muy bonito. Bueno y después de los ensayos llega ya el día de las cantineras, día 28, un día en el que sois las únicas protagonistas y que además saliste de tu propio barrio. Eso es, sí, tengo muchas ganas también eso de salir desde casa y al final es muy bonito, lo espero con muchas ganas porque al final es un día también nuestro, que nos vamos a ver por primera vez con la chapela, el moño, la banda, es muy bonito ese día. Sí que me han dicho el tema del paseo Colón, que se ensancha y eso, pero bueno, tampoco le tengo mucho miedo porque también me han dicho cosas muy buenas, que ir un sebu el cantero, que vas con tus acompañantes y que no te sientes sola para nada en ningún momento. Y momento mágico sin duda cuando dicen tu nombre en el kiosco. Sí, la verdad lo espero con muchas ganas también porque al final voy todos los años a verlo y oír el discurso y que digan el nombre de las cantineras y decir, jo, este año es el mío el que van a decir y el que va a escuchar todo oír un, es muy emocionante. Y después del día 28, día de la revista, día 29, eres además de las últimas, la penúltima, así que te tocará esperar a que venga la caballería. Sí, la verdad es que sí somos de las últimas, pero bueno, la compañía me vendrá a buscar a media tarde o así, vamos también a residencias de ancianos a sacar a cantineras y para mí es un día muy especial. El día de San Pedro me ha gustado siempre mucho, además ese día viene familia de fuera y es ya como el día anterior al día grande y estar ya todos juntos me parece un día muy familiar y muy bonito. Y luego corriendo a casa a ver si se puede descansar un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí, no sé si podré descansar, o sea, descansar sí, pero dormir yo creo que no. No duermo ningún año, del 29 al 30 me cuesta mucho por los nervios, así que este año me imagino que va a estar difícil. Pero descansar sí quiero, porque al final el día 30 es un día muy largo y hay que descansar. Y hay que madrugar también. Sí, la verdad que sí, todavía no tengo la hora concreta, pero supongo que tres, tres y media me tocará ir a la peluja. Lo que sí que es bonito es cuando te van a buscar los de la compañía, ese momento en el que empiezas a escuchar la marcha de San Marcial, también a Diana me parece que os tocan, ¿no? A San Miguel. Sí, ese día lo espero con muchas ganas, ese momento, porque eso es, el escuchar que cada vez está más cerca, que te vienen a buscar a ti, que se van a poner debajo de tu casa, lo he soñado muchas veces y que se pueda cumplir este año, la verdad es que es muy bonito. Y sí, el escuchar la Diana desde el balcón, que te la estén tocando a ti, es muy emocionante. Y luego, poquito a poco, hacia Ordanibia, viendo los primeros rayos de luz, momentos mágicos durante todo el día 30. Sí, durante todo el día, la verdad es que sí. Y de ese momento también tengo muchas ganas del salir de mi barrio hasta la plaza Ordanibia, que además nos acompaña tan borrada, que nos viene a buscar, es tradición y me parece un momento muy bonito. La verdad es que las amigas estarán esperándome en la arrancada, porque ellas ya me han dicho que me quieren ver salir de casa, pero desfilar, que me vean desfilar ya como cantinera, bajando la puesta San Marcial. Y yo creo que ese momento en el que las vea, me voy a emocionar mucho. ¿Eras de las que veía la arrancada? Sí, siempre. Me gusta mucho la arrancada, tanto la arrancada como la bajada a la iglesia, pero la arrancada todos los años. O sea, que en esos puntos, cuando pases por ahí, algo se va a remover por dentro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos muchas horas esperando en las aceras y ya, como cantinera, yo creo que lo valoras mucho, porque lo vives tú todos los años desde fuera y yo creo que se vuelque la gente tanto y vivirlo desde dentro va a ser muy bonito. ¿Hay algún punto en el recorrido que quizás lo esperes con, no sé, con un poquito más de magia, porque igual no lo has visto nunca o porque te hayan hablado de él? Tengo muchas ganas de todo el recorrido. Al final, en el momento ese que ve a las amigas, en el momento que ve a mi madre también, que lo veo siempre con las amigas en la arrancada y luego la subida de la iglesia del Juncal, voy de segundas a verlo con mi madre y ese momento yo creo que va a ser muy especial porque desde pequeña lo he visto ahí con ella y ese momento yo creo que sí. Y luego momentos que no me espere. Al final yo en la calle y en la rechipin, no lo he visto nunca y me han dicho que es muy bonito. Bueno, Cristina, pues solamente nos queda desearte que pases un día 30 mágico. Tienes aquí tu cámara y sí que me gustaría que mandaras un mensaje a todos los irundarras para este alarde 2017. Bueno, pues nada, que disfrutemos todos mucho, que esta fiesta es de todos, que sin todo el mundo esto no sería posible, que nosotras este año somos las cantineras, pero que disfrutemos todos mucho y nada, ahora Irún, ahora San Marcial, ahora San Miguel. Ahora la cantinera, es que recasco. Ahora, soy. Conoce el Hotel Ibis de Irún, con 76 habitaciones renovadas que harán que tu estancia sea inolvidable. Tenemos restaurante y cafetería también para los no alojados. El personal más amable está en el Ibis de Irún, con sala de reuniones y wifi. Hotel Ibis, habitaciones desde 61 euros. Reserva la tuya en nuestra web o teléfono. Hotel Ibis, en Avenida Lechumborro 77. Gora San Marcial.